La distribución de concejales y la elección por circunscripciones son los temas que más preocupan a los alcaldes de Guayas. Así lo indicaron durante un seminario que ofreció el Consejo Nacional Electoral en Guayaquil con miras a los próximos comisos. Las autoridades del organismo electoral informaron que en julio se va a anunciar cómo quedará establecida la división por circunscripciones y en octubre se va a llamar formalmente a elecciones. El Consejo Nacional Electoral ya en julio debe anunciar cómo será la división de circunscripciones y seccionales del 2014. Este tema es uno de los que más atrae la atención de los alcaldes de Guayas, muchos de ellos dispuestos a lanzarse a la reelección. ¿Cuántos concejales se escogerán en cada cantón? Es otra de las dudas. En el caso de Ucay bajarían de 7 a 5, lo cual lo vemos con muy buenos ojos, de manera muy positiva. Nosotros somos cantones en su mayoría rurales. Lo que hay que buscar es que haya la representación rural suficiente para que las necesidades insatisfechas que tienen estos sectores rurales sean atendidas con la representación de autoridades de estos espacios. Estos son varios de los temas que se trataron en el seminario que el Consejo Nacional Electoral ofreció para los burgomaestres. Iniciamos el taller con los alcaldes. La próxima semana tendremos con los jefes políticos, tenientes políticos. Ellos también están de acuerdo con la creación de nuevos recintos electorales. Son necesarios para casi todos los cantones, por lo menos en particular para el que yo represento, es importante. Nosotros no vamos a decir, saben que vamos a generar 10 recintos electorales o 100 recintos electorales. Esto, precisamente estos talleres, son para recabar la información necesaria. Con estas elecciones también se nutrirá el registro electoral. El vicepresidente del CNE explica de... De tal manera de que podamos separar el registro electoral de los ciudadanos que normalmente han venido votando y de los ciudadanos que normalmente no han venido votando en los últimos electorales. El calendario ya está listo. En octubre se llamará a elecciones, mientras el inicio de la campaña será el 7 de enero del 2014. Y las elecciones el 23 de febrero. Allí escogeremos a nivel nacional a 23 prefectos, 552 concejales urbanos, 747 rurales y 4.080 vocales de juntas parroquiales. Dayana Monroy, Telerama Noticias.